Bueno, la verdad es que ha sido muy emocionante estar dos años sin jugar y de repente tener la oportunidad de poder defender este escudo nuevamente, poner en práctica todo lo que he aprendido. Creo que es algo que no puedo describir, es un sentimiento muy bonito. Sobre todo los nervios, la emoción de poder estar ahí y el poder ser protagonista en algún resultado de mi equipo. Pues más que nada la confianza, la seguridad, el ánimo, motivarlas y pues que sientan la seguridad de que estoy yo detrás. No, sin duda es un privilegio trabajar con ellas, tenerlas en el equipo, poder aprender de ellas cada día es algo nuevo. Sí, obviamente eso creo que se ha reflejado mucho en cancha, en el equipo hay más comunicación, crecimiento en todo sentido. Pues como lo venimos haciendo, aprendiendo de los errores que hemos tenido, fortaleciendo nuestras virtudes y pues siguiendo con la confianza en nosotros. ¡Gracias!